Allí en la mesa de frincón, les pido por favor que lleve una montaña Quiero estar solo, ahí con mis dolores, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella No me quisiera que le cuente que los números que me ha hecho fueron amores con Dios Seguro historias que tengo yo, pensando que las quiero Yo fui campeón en el amor y la hora que perdí no debes de caberlo En los amores hay derrotas, por eso entre las copas me pide refugiar aquí en la mesa de frincón